El acto de vestidura del nuevo presidente de Estados Unidos de América, el señor Biden, aprovecho para desear que todo salga muy bien, que esta ceremonia se lleve a cabo con tranquilidad, con paz, que sea para bien del pueblo de Estados Unidos, que son nuestros vecinos, nuestros hermanos, además no olvidar que en Estados Unidos viven, trabajan 38 millones de mexicanos. De modo que es muy importante el acto del día de hoy, la llegada de un nuevo presidente a Estados Unidos. He estado leyendo y coincido en sus tres planteamientos principales. El que se atienda de inmediato lo de la pandemia, que les está afectando mucho, igual que a nosotros y que a otros pueblos y a otras naciones. Eso es una prioridad. Lo segundo, que es muy importante, es la reactivación de la economía, del que se destinen fondos con ese propósito. Esto adicionalmente nos beneficia, nos ayuda por la integración económica que existe entre Estados Unidos y México. Y lo tercero, que es lo que más tiene que ver con México, es el plan migratorio. Hemos estado planteando de que se debe de regularizar a nuestros paisanos que llevan años trabajando en ese país, contribuyendo al desarrollo de esa gran nación. Gracias. Gracias. Gracias.